Gracias, Elianza, buenas noches. El fuego se produjo en el edificio número 9 en la calle Rosa Duarte, donde todo se redujo a cenizas. El jefe de bomberos de Santo Domingo Oeste, Rafael Bueno, expresó que el fuego se pudo sofocar y no hubo pérdidas humanas. Cinco unidades contra incendios y dos tanqueros para el tema del agua. Detuvimos el fuego en el mismo cuarto nivel, que no se expandiera al tercer nivel. Los propietarios dijeron que el incendio pudo haber sido por problemas eléctricos. Aparentemente fue un cortocircuito porque se originó justamente cuando la luz llegó, ahí mismo fue que se prendió. Seguir echando ganas a la vida y seguir trabajando para adelante. Por otro lado, los moradores expresaron que ayudaron a sofocar el incendio. Tuvimos que subir con el coco, con ratrillos, jalando la malera para que se pueda apagar, echando arena también, porque el agua también hizo que suba demasiado el fuego. Me siento con pena porque ha sido un sacrificio durante muchos años que esa gente ha tenido para haber todo destruido en unos momentos. Al lugar llegaron los bomberos y agentes de la Policía Nacional. Será mañana que se presentarán oficiales e investigadores de incendio para determinar cuáles fueron las causas del fuego. Esto es todo lo que tengo, retorno contigo al set de noticias.